Señor, yo creo Que todo lo que yo crea sucederá Que todo lo que declare eso vendrá Que todo con mi fe lo alcanzaré Todo lo que pidieras recibiré Señor, yo creo Es por mi fe Que todo lo que soñaré alcanzaré Es por mi fe, eso es por mi fe Que todo lo que soñaré alcanzaré Es por mi fe, eso es por mi fe Que todo lo que soñaré Lo alcanzaré Lo alcanzaré Señor, yo creo Que todo lo que yo crea sucederá Que todo lo que declare eso vendrá Que todo con mi fe lo alcanzaré Que todo lo que yo crea sucederá Que todo lo que declare eso vendrá Que todo con mi fe lo alcanzaré Es por mi fe, eso es por mi fe Todo lo que soñaré Es por mi fe, eso es por mi fe Que todo lo que soñaré Que todo lo que soñaré Alcanzaré Alcanzaré Es por mi fe, eso es por mi fe Eso es por mi fe It's for mi fe Te Station You 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 You